Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Tu secadora Whirlpool te permite seleccionar la duración de los ciclos que deseas para tu mayor comodidad. Primero, elige el tipo de ropa que vas a secar. En la sección de qué secar, selecciona la opción Time Drive. Con los botones de Más y Menos, selecciona el tiempo que deseas que dure el ciclo de secado. Selecciona el nivel de temperatura adecuado para tus prendas con el botón Temperature. Presiona el botón de Inicio. En el display podrás ver cuánto tiempo falta para que el ciclo termine. Ten cuidado con el tiempo que seleccionaste de secado, ya que aunque la ropa se seque antes de que termine el ciclo, la secadora seguirá funcionando hasta que termine el tiempo.